bien muy buenos días para todos estimados estudiantes de sexto grado tanto los que están conectados a este videollamado como los ausentes les desea un feliz día espero que estén muy bien cuidándonos mucho ustedes saben desafortunadamente el actual brote en nuestro querido municipio por favor cuidémonos mucho tengamos precaución en la medida de nuestras posibilidades con todas las medidas de bioseguridad hay un plan de vacunación vigente que cada cual es libre de decidir vacunarse o no pero todas las cifras todos los estudios indican que el mejor camino es la vacunación entonces aprovecho este pequeño espacio para que si hay alguien que ya pueda acceder a la vacuna y no lo ha hecho puede hacerlo es el momento por favor acercarse a nuestro centro de salud y pues allá lo agendarán de acuerdo a la disponibilidad de la vacuna que haya yo personalmente ya estoy vacunado igual que todos los profesores y pues la vacuna es lo único que nos va a permitir al menos intentar pues la única arma o la única defensa que tenemos hasta el momento contra el virus y el autocuidado entonces hago ese pequeño llamado tanto para ustedes estimados estudiantes y sobre todo para los demás padres de familia sobre todo si de pronto hay alguien que me esté escuchando en este momento bien alguien se iba a conectar pero no alcance a darle la entrada y se desconectó bien entonces como ustedes pueden ver tengo proyectada la guía y no me equivoco voy a revisar si tengo proyectada la guía número tres correspondiente esta semana de clase y haré lo posible por enviar la retroalimentación de la guía número dos en el transcurso de esta semana ya tenía las notas desde vacaciones pero no se las había enviado porque era vacaciones y a su vez estoy terminando estoy tratando de ponerme al día entonces les pido paciencia disculpas y les invito a que miren a retroalimentaciones que es un complemento para ver cómo qué falencias de pronto hubieron en el desarrollo de esta guía bien y buenos días charit cómo estás buenos días profe bien bien me escucha si me ves bien sí señor listo entonces voy a registrar tu asistencia y voy a registrar tu asistencia y continuamos entonces como tú puedes ver cómo pueden ver los demás está proyectada la guía correspondiente esta semana cuyo plazos el viernes es una guía muy sencilla muy práctica vamos a abordarla rápidamente y esta videollamada va a ser muy corta cuando se me vaya voy antes de comenzar voy a cerrar un momento mi micrófono mi micrófono y mi cámara voy a poner a cargar el computador antes de que se me descargue un instante de paciencia bien entonces ya estoy conectado como ustedes pueden ver la guía trae primero hablemos de la guía después de lo particular que trae hoy el señor coles eduardo llegó tardecito hoy y ahorita le tomo la asistencia como ustedes pueden ver hay un vídeo los invito a que por favor lo vean tan pronto finalice la videollamada es corto no es tan largo véanlo sobre la temática ustedes que tienen la conectividad aprovechen esos pequeños recursos que uno les da de complemento entonces lo que hay que hacer es sencillo primero establece por lo menos dos de las funciones que cumplen para la tierra y la vida la litósfera la hidrósfera y la atmósfera como ustedes yo sé que en quinto ya habían repasado estos taguías cortos vamos a leer durante las dos páginas las diferentes partes y componentes de la tierra y durante el desarrollo de esa guía tengan en cuenta eso busquen dos funciones como hace dos funciones pues dos aspectos a favor dos formas en las que gracias a eso existe la vida si ya sea a nivel de en el agua en la tierra en el aire o gracias a la misma atmósfera que es una de las tres partes de nuestro planeta es sencillo dos funciones no más no les voy a pedir más y segundo es un mapa conceptual sobre las capas de la tierra es decir específicamente para que no se enreden sobre la segunda página si la tierra desde adentro habla sobre las diferentes capas de la tierra y sobre esas diferentes capas quiero un pequeño mapa conceptual ustedes ya saben que un mapa conceptual si es la esquematización de una información de una información cierto espérenme que es que no me proyectó en donde tenemos como siempre un título voy a hacerlo rápidamente donde tenemos un título cierto y después del título viene un conector aunque yo sé que esto ustedes ya lo han hecho con con la profe yuliana no con el profe con más de un profesor tenemos un título que es si el tema central entonces el título sería las capas de la tierra ya después tenemos una especie de presentación o introducción que es un pequeño enunciado si de unas dos líneas por lo menos en donde yo presento la temática entonces yo comienzo a decir las diferentes ya tomó asistencia michelle también hay dos estudiantes comienzo a hablar no las diferentes capas de la que componen la tierra o la tierra está dividida en diferentes partes las cuales permiten que nuestro planeta sea el que posee vida a ella les hice una introducción esa introducción sí obviamente recuerden que todo eso va encerrado lo está haciendo con el puntero del mouse entonces recuerden que todo eso va encerrado en se me olvidó el nombre eso tiene un nombre pero en ya sea en una nube ya sea un recuadro el nombre y después de eso viene la subdivisión de las categorías del mapa conceptual en este caso pues sería la subdivisión de lo que llamamos las diferentes partes de la capa tectónica cierto entonces aquí iría una aquí iría la otra y así sucesivamente bien entonces eso es un mapa conceptual he explicado muy rápidamente pero yo sé que ustedes ya lo han trabajado con demás profesores entonces por eso como que no entro a profundizar algo que sé que ya han hecho como estudiantes de sexto o alguien de aquí no ha hecho un mapa conceptual lo quiero escuchar qué opinan necesito por lo menos que me yo sé no por favor yo sí ya he hecho un mapa conceptual si juliana ha hecho todos han hecho porque todos le han dejado esa tarea cierto yo sí señor muy bien entonces ya es algo que yo sé que este pequeño repaso es prácticamente lo que ustedes han trabajado entonces continuamos rápidamente señor Aranda muy buenos días cómo están bien profe alegra saludarlo bienvenida también barrios michel buenos días cómo estás buenos días profesor estoy bien me alegra saludarte me escuchas y me des bien y carlos eduardo también me escucha y me des bien después llenaré tus dos apellidos creo que eres barrios uribe cierto no señor no estoy equivocado perdón como darse michel tapias barrio tapias barrio eso tapias y tapias tapias perdón me equivoqué mi teclado tiene la culpa barrios y michel como está escrito ahí en en tu nombre de en la videollamada cierto y segundo nombre y darse 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 michel gel así está bien escrito si señor listo bienvenida soy tu profesor de sociales y te doy la bienvenida a la institución me alegra que puedas conectarte excelente estoy dando las especificaciones básicas del desarrollo de la guía y voy a mirar hay 11 personas conectadas y esas 11 lo tener aquí 14 5 6 7 8 9 si tengo la asistencia de todos los 11 entonces vuelvo a la guía bien entonces eso es lo que hay que hacer de la guía no más hay una cosa que quiero que tengan presente que acabo de esto y lo debo confesar aquí abiertamente público yo sé que hay estudiantes que se han colaborado grupalmente han hecho el deber de cambiar sus trabajos cuando ven la posibilidad o sea yo sé que ha habido trabajo cooperativo lo cual yo no digo que es malo si el problema es cuando caemos en copia cuando yo copio total y no colaboro en nada el trabajo en clase presenciales normalmente trabajamos los trabajos grupales si porque yo estoy atento a quien está trabajando y quien no como profesor dentro de clase pero por efectos de calificación debo confesarlo calificar más de 170 trabajos cada dos semanas es muy difícil me ha sido prácticamente imposible ustedes se han dado cuenta que últimamente no he podido usar al día del ritmo de entrega de trabajos que usted me han enviado estas vacaciones fueron sólo calificar y calificar cuando debían ser vacaciones pero usted no tiene la culpa entonces y ante esa situación he decidido optar por quien voluntariamente obviamente si por medio de videollamadas por medio de llamadas por medio de whatsapp sin la necesidad de reunirse presencialmente con sus demás compañeros quiere entregar el trabajo en grupo lo permitiré hacer si un trabajo por tres estudiantes máximo más de tres creo que ya eso es coche pero no es obligatorio si usted quiere seguir haciéndolo individual lo puede hacer individual no hay ningún problema pero si usted lo va a entregar con máximo uno dos compañeros más lo puede hacer recibe un trabajo por grupo por favor entonces quiero que lo tengan presente ustedes estimados estudiantes sobre todo los que tienen la conectividad del caso para trabajar remotamente que esa es la idea que si se van a hacer en grupo no sea presencialmente no yo como profesor no estoy diciendo eso quien vaya a trabajar con algún compañero grupalmente es porque tiene la posibilidad de hacerlo remotamente y esto es algo que ya se hace en bachillerato por lo menos en la parte de la modalidad que también voy a aplicarlo en todos los grados pero antes quería hacerlo individual pero me no doy abasto la verdad no soy capaz me ha quedado muy difícil entonces haré esto volveré a esta modalidad grupal pero bajo la voluntad de ustedes quien desea hacerlo y quien no pues trabaja individualmente quien quiera hacerlo solo con un compañero de dos personas bien también pero máximo tres listo entonces que quede claro eso y alguna duda sobre esto que acabo de decir muy buenos días para brigitte alejanda moreno uribe bienvenida a esta buenos días me alegra saludarte y me alegra cómo estás bien bien voy a agregarte aquí a la lista también de asistencia y comenzamos en forma de explicar rápidamente la guía moreno siento que me toca con el otro teclado porque el del computador ya me daño brigitte alejanda quiero que por favor aprendas a cerrar tu micrófono brigitte porque lo tienes abierto y lo abres solamente cuando vas a participar excelente bien para que lo tengas presente y todos los demás vuelvo a la guía y dejando habiendo dejado eso claro entremos rápidamente a leer ahora si la guía en cuestión si vamos a leerla y vamos a ir explicando las partes de la tierra la tierra está formada por una serie de capas internas y externas cada una de las cuales juega un papel importante en la conservación de la vida en nuestro planeta entonces vemos que la tierra no nos habla la tierra no puede decir oiga me está doliendo oiga tengo mucho frío tengo mucho calor pero la tierra se comporta semejante a un ser vivo tiene sus diferentes partes tiene sus diferentes ciclos tiene sus diferentes funciones y cada parte ayuda a que nuestro planeta nos permita vivir tal cual lo estamos haciendo hoy que quede claro eso bueno entonces la tierra como ustedes pueden ver en la imagen un poco borrosa porque es una foto del texto se divide en tres partes litósfera hidrósfera y atmósfera si para entender fácilmente cuando hablamos de litósfera hablamos de la parte sólida de la tierra de la de la capa continental de nuestro planeta ahorita lo leeremos es decir los continentes todos los lugares que están por fuera del mar donde el ser humano se puede parar porque es un terreno si la atmósfera es todo lo que está por encima de la litósfera que ya no está en el suelo pero está en el aire pero hace parte de nuestro planeta porque porque hasta ciertos metros de altura por encima de la tierra aún la fuerza de gravedad los diferentes gases y demás elementos están ayudando a que nuestro planeta sea como es y la parte inferior si la que está desde la parte continental hacia abajo la llamamos hidrósfera que es principalmente nuestros océanos que de hecho nuestro planeta la gran mayoría está compuesto de hidrósfera si el 98% de pues por lo menos la parte externa todo lo que se puede ver todo lo que está en la que llamamos superficie o es hidrósfera en su gran mayoría y una pequeña parte de litósfera bueno comienzo a leer la tierra desde afuera la estructura externa de la tierra está formada por tres capas que le dan nuestro que le dan a nuestro planeta las características físicas que podemos apreciar desde el espacio estas capas son la litósfera o geósfera es la parte sólida externa de la tierra comprende la corteza continental es decir los continentes y las islas así como la corteza oceánica conformada por los fondos de mares y océanos es decir todo lo que llamamos tierra si tanto lo que está en la superficie continental y al texto me está diciendo o profesor que usted está equivocando algo será que debajo del mar no hay tierra el texto me dice usted se equivoca profesor debajo del mar hay una tierra que es la que sostiene esa agua y por más profunda que sea es también litósfera otra cosa es que no está emergida al continente imagínense nuestro planeta sin agua si tendría o podríamos ver el fondo del océano que está a 10 mil metros aproximadamente pero sería un tierra o imagínense que estamos al borde del mar y comenzamos a caminar y pudiéramos seguir bajando caminando eso sería un litósfera hasta las profundidades porque es la capa que es superficial de tierra a pesar de que esté cubierta por mar bueno la hidrósfera es la capa conformada por toda el agua dulce y salada que existe en el planeta ojo les hago una pregunta estimados estudiantes de sexto levantando la mano la aplicación como así agua dulce y agua salada quien me quiere explicar eso juan pablo bien pueda lo escucho pues el agua dulce es la que viene los pueblos los que se encuentran en ríos y en la salada que se encuentran los océanos la salada sigue 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 me vas a decir algo pues se les diferencia de salada y dulce porque las dulces se puede beber y la salada pues no ah bueno te iba a preguntar algo eso te pasa que si voy al mar y desafortunadamente soy novato en esto y abrí la boca y vení a ver qué pasa con esa agua que tomo pues se enfermaría el estómago porque es tan salada que sería digerible supondría cierto muy bien juan pablo o sea que el agua del mar si es en efecto salada quienes de hecho yo no hace mucho fue el mar de hecho casi toda mi vida no es nunca si no había tenido la oportunidad de ir y lo comento por si alguien no ha tenido la oportunidad de ir aún no se preocupen desde que la vida lo permita tarde o temprano podrán ir pero el agua salada como bien lo dice juan pablo uno llega y en un principio inclusive los ojos arden si hay un momento en donde ya el ph es decir la acidez creo que la acidez si se adapten y podemos abrir los ojos debajo del agua pero al principio arde mucho si tomamos algo de agua nos va a quemar la boca sobre todo las la garganta porque es en su efecto salada porque por ejemplo si nos fuéramos a un naufragio si estuviéramos en el océano uno dice porque la gente se muere de sed si es que está en un barco con agua y el océano está lleno de agua esa agua no la pueden tomar porque porque como bien lo dice juan pablo así como es esa agua salada tanto es dañosa como en vez de hidratar deshidrataría porque el cuerpo tendría que estar eliminando todas esas sales y pues lo que el cuerpo necesita es que hidrate y al momento de eliminarlas el cuerpo se deshidrata más si por eso es cuando yo tomo algo que un caldo con mucha sal me hace si tomo algo que tenga mucha sal me hace porque el cuerpo en su afán de eliminar esas sales se va a deshidratar listo entonces para que lo tengan presente y entonces le pregunto le hago otra pregunta juan pablo ya que tú me hablaste de este tema bueno veo antes de continuar esta no es la planilla perdón abrí la planilla primera marisela buenos días marisela me escuchas marisela me confirmas por favor conectividad ya te tomé el retardo pero de todas formas me confirmas buenos días profe iba llegando tarde marisela ten cuidado por favor porque ya llevamos un buen rato en la clase profe acá en mi casa y está bajita la luz no es el único no es el único lugar de hecho no sé si aquí pues ha llovido mucho si hay que tener cuidado bien listo entonces bien te comprendo y más sé que estás distante entonces yo te agradezco siempre que te puedas conectar bien entonces bueno juan david entonces el agua dulce es dulce cierto si la salada salada el agua el agua dulce es dulce y entonces toca sacarle el azúcar que tiene no pues no o sea no es que se le diga dulce porque sea tenga azúcar no se le dice así porque es bébible y no tiene sabor supondría yo y al venir de los pueblos pues sí prácticamente la fuente de agua dulce en el mundo es son los pueblos bueno para para todo lo que me has dicho está muy bien en efecto como me dice juan juan david el agua dulce es dulce no porque no la pueda porque sea dulce como la miel dulce como la panela como la azúcar y y entonces toca quitarle el dulce porque es que si fuera dulce entonces seríamos diabéticos sobre sufriríamos de azúcar no el agua que es bebible es dulce porque carece de sales no porque tenga azúcar listo pero tú me dices algo que me llama la atención tú porque me hablas que el agua dulce viene de los polos pues como le pues esos polos ya existían desde las primeras glaciaciones del planeta no entonces y se han mantenido en los lugares en los que menos calor llega mucho lejos muy lejos de la línea del ecuador y nunca se hace tanto calor que se derritan así pero claro que como ahorita estamos en el calentamiento global se están derritiendo lentamente de hecho las acueras ir rápido pero ese no es el bueno pero entonces entonces cómo hacemos el único lugar donde conseguimos agua dulce es en los polos no hay muchas más fuentes de agua dulce sino como no sé ríos pues sí conozco que haya más fuentes de agua dulce pero no son no se me acuerdo sus nombres ahorita bien yo yo le te pregunto porque quiero como complementar algo no es que esté cerrado sí como cambiar un poquito lo que me dices los polos chicos cuáles son los polos los que están ubicados a los extremos de nuestro planeta como pueden ver que trato de señalar con el mouse el polo norte y el polo sur o el círculo polar ártico que está en la parte norte de nuestro planeta al lado de eeuu y el círculo polar antártico que está en la parte sur de nuestro planeta cerca chile y argentina del 100% del agua alrededor del 97 por ciento es agua salada y está en el mar y solamente el 3 por ciento de nuestra agua si ya te ya le doy la palabra a me está levantando la mano a no nadie y sólo tengo su mensaje sólo el 3 por ciento del agua de nuestro planeta es agua dulce es decir agua que podemos consumir y de sólo ese 3 por ciento del 0,5 al 1 por ciento del agua es está en lo que llamamos la litósfera que es de pronto lo que faltaba que Juan Pablo nos comentara están nuestros ríos están nuestras quebradas porque proviene de nuestras montañas principalmente y recordarán el ciclo de lluvia que el sol evapora el agua de los océanos y de las montañas perdón de la tierra y la lleva al cielo y en el ciclo de la lluvia pues sube gaseoso se vuelve sólida vuelve a llover y cuando llueve en nuestro planeta desde que llueve las montañas y en demás partes de nuestro continente fácilmente accedemos a esa agua ya sea porque la recogemos directamente la lluvia o por nuestros ríos o por nuestras quebradas está por eso es que hay que cuidar nuestras montañas por eso es que cuando tenemos fincas y desforestamos las partes altas estamos haciendo un daño porque pues bien podremos echar más reces claro que sí pero esas montañas cumplen la función de atrapar agua y esa agua la convierten perdón o ese vapor de agua lo transforman en agua líquida y por eso tenemos nuestros aljibres o nacimientos entonces yo sé que muchos de ustedes que son dueños de terrenos de fincas siempre ahorita o en un futuro tenga presente eso si queremos conservar agua en nuestros territorios si como santa helena de lo pon que es tan rico pero desafortunadamente uno ve que a veces se ha talado más de lo que a veces se fuera necesario hay que conservar al menos las partes altas si de cada montaña la parte alta que allí es donde se va a volver un captador de agua y eso hará que la parte media y baja de nuestros territorios de nuestras fincas y de nuestros municipios tengan agua porque los aljibres van a nacer van a brotar porque nuestras montañas van a atrapar toda esta humedad y convertirla en agua listo pero solamente es del 0,5 al 1% o sea que el agua dulce de nosotros es escasa y tras que es escasa estamos cada vez más quitando las fuentes que nos las suministra listo entonces voy a mirar el chat y ya te doy la palabra juan pablo lo que dice willington en los aljibres también dan agua dulce pero lo que te comentaba esos aljibres son fundamentales pero es triste uno ir a las veredas de santa helena y encontrar veredas en donde ya prácticamente uno ve que las partes que no hay montaña que todo ha sido jugado y uno no quiere decir que no es que se deba desarrollar la agricultura ni la granería claro que sí es lo que nos da en nuestra fuente de subsistencia nuestra carne nuestra alimentación pero todo debe ir de la mano chicos y chicas todo debe ir de la mano y ustedes que tienen a sus papitos a sus mamitas siempre comentenles eso ustedes pueden a generar conciencia también y ustedes como futuros dueños de estos territorios deben tener en cuenta también esto para un futuro bien juan pablo te escucho y los páramos pues ya que salgan de suelo que más los páramos se me olvidó hablar de los páramos bueno voy a completar los páramos para avanzar juan pablo yo te agradezco que me hayas acordado resulta y pasa que del 0,5 al 1 por ciento del agua del mundo la gran mayoría se produce es en lo que juan pablo llama páramos son grandes montañas si que están ubicados principalmente en la zona del ecuador y son no tienen nieve porque si no nos serían páramos y nos serían cubres nevados por ejemplo pero son colchones son como almohaditas porque tienen una vegetación de un clima muy frío como los famosos frailejones que se vuelven en atrapadores de humedad y agua y esa humedad y esa agua la atrapan y la llevan al subsuelo y del subsuelo nacen los diferentes ríos aljibes por lo menos nuestro río magdalena nuestro río magdalena nace de la zona de páramos de los nudos de las cordilleras de la zona montañosa del huila y el tolima si aquí en nuestro departamento el páramo de santurbán toda el área metropolitana de bucaramanga prácticamente recibe su agua de esa región listo entonces te agradezco juan pablo que me hayas complementado eso no me preparé positivas sobre eso porque eso es algo que ya manejamos pero pues vale la pena comentarlo faltan cinco minutos recuerden que se acaba la videollamada entramos al mismo link antes de eso hay alguna pregunta hasta el momento los escucho gracias julian hay alguien en el chat voy a leerlo helen pregunta que si el agua desapareciera los seres humanos nos extinguiríamos si el agua desapareciera tanto salada o dulce claro todos nos desapareceríamos porque es que no sólo el ser humano sino también las diferentes especies que viven en nuestro planeta porque nosotros somos en esencia especies que sobrevivimos de el agua nosotros nuestro nuestra composición de nuestro cuerpo si la composición de nuestro cuerpo perdón está de alrededor de un 70 por ciento de agua si no me equivoco es decir la gran mayoría de nuestro cuerpo es acuosa agua por eso es que vea hasta en filosofía esto ya es de décimo el primer filósofo dijo que todo estaba compuesto de agua que el principio era el agua porque cuando algo fallece lo primero que hace es secarse la vida está presente cuando algo es húmedo cuando no hay vida las cosas comienzan a secarse usted va a una selva y usted ve humedad por todo lado biodiversidad pero usted va a un desierto y usted que encuentra arena todo seco poca o nula vida porque quizá la vida que se haya acostumbrado a vivir a eso es una vida extrema es una vida muy difícil entonces gel en sí el agua nuestra fuente de vida y por eso hay que cuidarla sabiéndola llevar de la mano y pues en sus manos está porque pues nosotros ya somos otra generación que desafortunadamente creo que seguimos el mismo ritmo que nuestros antepasados desafortunadamente listo vamos a ver si lo alcanzamos a dejar un mundo mejor ustedes bien entonces continúe y se corta la videollamada entramos al mismo link bien la hidrósfera es la capa conformada por toda el agua dulce y salada que existe en el planeta y vamos ahí en la tierra podemos encontrar agua en estado líquido en los océanos mares ríos lagos etcétera en estado sólido en los casquetes polares iceberg y glaciares y en estado gaseoso en el vapor de agua es decir el agua está presente como ustedes pueden ver en las tres partes de la tierra está compuesta en la está presente en la hidrósfera porque toda la hidrósfera de agua está compuesta está presente en la litósfera porque encima de los continentes o encima o por encima de la parte subterránea de la litósfera está la hidrósfera pero encima de los continentes están los ríos están los mares están las quebradas están las lagunas están los lagos bien y está presente en la atmósfera porque aunque no la vemos gaseosamente está el agua presente cuando nosotros ponemos a hervir agua y el agua comienza a echar burbujas es que comenzó a evaporarse porque llegó a su punto de ebullición es decir de evaporación cuál es el punto de ebullición o de evaporación del agua los escucho levantando la mano por la aplicación por favor julia tiene micrófono abierto acá los eduardo te escucho muy bien cuando yo pongo a hervir oiga ponga a hervir el tinto pero primero ponga a hervir el agua chino rápido así cuando nos mandan ustedes allá en la casa no mentiras le dice mi hijo ponga a hervir agua que es que necesito pringar un pollo entonces usted llega juicioso y lo pone pone el agüita y el agua hasta que no alcanza los 100 grados no comienza porque hace eso porque el agua llegó a un estado en donde de líquido por el calor las moléculas comienzan a vibrar a chocar y por ende a evaporarse a pasar un estado gaseoso y el agua comienza a evaporarse evaporarse y esa evaporación va a ir a nuestra atmósfera y en las nubes se va a reunir de nuevo y se va a volver a condensar para volverse líquida y volver a caer a nuestros territorios muy bien listo pero tenga lo presente entonces en resumidas cuentas el agua está presente en todas las tres partes de la tierra aunque no la veamos listo tengo un chat sí sí señor juan pablo y recuerde que también en la atmósfera hay más elementos químicos además del oxígeno el hidrógeno también está el nitrógeno que de hecho uno de los principales gases que existen está el ozono también que es un compuesto de hidrógeno perdón acá me hago que está compuesto bien entonces voy a voy a avanzar vamos a hacer algo por favor y volvemos a entrar al mismo link vamos a desconectarnos y entrar al mismo link y que ya queda un minuto la videollamada bueno de esta sesión bien entonces continuamos con el la grabación de esta clase entonces íbamos hablando las diferentes partes ya hablamos de la litósfera ya hablamos de la hidrósfera rápidamente ahora vamos a hablar de la atmósfera la atmósfera la capa gaseosa que envuelve la tierra está compuesta por una mezcla de gases como el nitrógeno el hidrógeno el oxígeno y el vapor de agua la atmósfera se vive en capas que son atraídas hacia la superficie por el magnetismo que ejerce la tierra estas capas son bueno como así profesor capas si yo cojo una cebolla miro capas cierto cada cebolla tiene unas capas pero resulta y pasa que cuando salgo a la calle y miro hacia el cielo a pesar de que no las ve hay capas claro que sí estimados estudiantes nuestra atmósfera tiene cierto nivel de altura y está subdividida y cada una de esas partes tiene una función en específico que vamos a leer a continuación y ahorita complemento con otra diapositiva una diapositiva que de hecho la única que preparé porque como les digo el tema me parece sencillo de explicar y por eso no conseguí nada la verdad pero démonos cuenta de cada una de las capas que función tiene uno cree que no pero las capas cada una tiene una función en específico listo dice la exósfera la exósfera es la última capa de la atmósfera de la tierra se confunde con el espacio exterior y se localiza a partir de los 500 kilómetros de altitud allí la propiedad de oxígeno es mínima es decir si un kilómetro es mil metros 500 kilómetros cuántos metros serían estimados estudiantes de sexto grado el que quiera responder bien puede 500 mil cierto entonces cogemos los dos ceritos y se lo agregamos a los mil y multiplicamos el uno por el cinco y como bien dice carlos eduardo serían 500 mil metros sí entonces si yo fuera capaz de caminar hacia el cielo tendría que dar aproximadamente si muy si mis pasos fueran de un metro 500 mil pasos y llegaría al borde de la atmósfera y de ahí para allá ya no sería la atmósfera de nuestro planeta sino que estaría estaríamos en el espacio exterior pero de 500 mil metros hacia abajo tenemos una serie de componentes gaseosos que aunque no los vemos recubren a nuestro planeta y gracias a eso pues vemos que también hay vida como ustedes pueden ver en esta de 500 mil metros el oxígeno es poco o nulo prácticamente no hay si entonces como prácticamente no hay es una capa de protección pero de como tal vida si hay hay pequeños microorganismos bacterias a los humos bien como ustedes pueden ver la diapositiva me muestra que es esta capa la que está en la parte superior ustedes tienen también su guía se pueden ayudar la termósfera es la cuarta capa o sea tenemos cinco capas entonces la termósfera es la cuarta capa de la atmósfera en ella el aire es muy tenuo y la temperatura cambia con la actividad solar si el sol está activo la temperatura pueden llegar a 1500 grados centígrados si como son 1500 grados centígrados y el agua hierve a 100 grados centígrados por eso es que también cuando van entrando los meteoritos a nuestro planeta vemos que fueran estrellas fugaces pero no estrellas fugaces son meteoritos que entraron a nuestra atmósfera y desde la exósfera y la atmósfera se comienzan a desintegrar por la fricción de ese aire de ese gas que está presente y por el calor vemos que la termósfera ya hay una temperatura de 1500 grados centígrados entonces uno diría yo veo solo aire ahí no hay nada no hay unos gases si que se comportan y vemos que en la termósfera hay un calor supremamente abrupto que desintegra todo lo que no esté preparado los cohetes les toca romper todas esas capitas y al llegar a la termósfera tienen que enfrentarse a 1500 grados centígrados por eso es que los cohetes tienen unos metales que aguantan si ese calor extremo como por ejemplo el titanio bien sigo en esta capa se reflejan las ondas de radio y se producen las auroras fenómenos que sólo se pueden observar desde zonas cercanas al polo ahorita las diapositivas que mostraré en la diapositiva se verá mejor pero las auroras boreales solamente se ve en el polo norte y en el polo sur son unas luces supremamente hermosas pero son el resultado de que la luz solar entra y genera un efecto visual que genera esa luminosidad listo la mesósfera ustedes pueden ver es esta es la tercera capa de la atmósfera y se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altura no contiene ozono ni vapor de agua pero su cúmulo de hielo y polvo por lo que se considera que es la capa más fría de la atmósfera entonces si yo voy entrando de la del espacio tengo que pasar la exósfera que no me va a presentar mayor problema tengo que entrar a la termósfera que hace mucho calor muchísimo pero después de un calor tengo que entrar inmediatamente a la mesósfera y del calor paso al frío entonces los componentes que quieran aguantar esos cambios tan bruscos tienen que estar dispuestos a un extremo calor o pasar al frío porque el frío cero grados centígrados por lo menos porque ya hay cúmulos de hielo y polvo listo juan pablo tú ibas a decir algo te escucho sí es lo que está arriba de la aurora en los dibujos de la guía arriba está la atmósfera la cosa blanca que está ahí es como el reflejo de la luz cuando choca con la atmósfera sí pero es un primer reflejo y cargas eléctricas recordemos que aunque no lo veamos hay diferentes manifestaciones de energía que en nuestro universo están todo el tiempo chocando sí desde los elementos físicos como los meteoritos desde toda la radiación solar sí que está golpeando todo el tiempo de nuestro planeta y la atmósfera con sus diferentes capas es un filtro es como un colador y cuando yo hago el jugo saco el jugo pero las pepas se quedan afuera lo mismo cuando la luz del sol viene con todas esas cargas de rayos violeta de rayos gamma rayos alfa chocan se van quedando en cada una de las atmósferas sí en este caso la atmósfera sería el primer filtro Juan Pablo continúa entonces y si algo pues me comentas bien la estratosfera que sería esta y ahorita les muestro una imagen más clara es la segunda capa de la atmósfera y en ella se encuentra la capa de ozono esta capa tiene la función de filtrar las radiaciones ultravioleta procedentes del sol que son muy perjudiciales para los seres vivos la existencia de este ex de este estrato si de este estrato es una de las claves de la vida del planeta tierra actualmente sé que la profe herminda les compartió muchísimo las exploraciones en marte y uno dice oiga pero porque en marte hay vida una de las cosas por las que en marte no hay vida es porque la atmósfera de marte no tiene estas subdivisiones ni siquiera ozono si cuando la luz o cualquier material espacial quiere entrar a marte pasa derecho chicos pasa prácticamente derecho porque la atmósfera de marte es muy liviana muy débil no tiene esta subdivisión de capas y por tal motivo es un planeta muy agreste para la vida y eso lo hemos visto ya con todas las el persevity el rover persevity creo que es que se llama así el robot que está ya explorando el planeta en este momento listo y finalmente la tropósfera es la capa inferior de la atmósfera y por tanto la más próxima a la superficie terrestre se extiende hasta una altura media de 12 kilómetros y presenta un espesor mayor del ecuador en el ecuador y menor en los polos en los dos polos por eso es que en los polos y se pueden ver las auroras boreales y aquí donde estamos en el ecuador colombia está en el ecuador en todo el centro del planeta no se puede ver listo entonces como pueden ver la tropósfera la última capa es donde está toda la vida voy a proyectar a continuación una pequeña diapositiva que es como como les digo este tema no es tan complejo entonces con una sola diapositiva es suficiente para volver a retomar esto rápidamente si y ahorita vuelvo a proyectarla en lo de las capas si entonces como ustedes pueden ver en la centrémonos ahorita en la atmósfera ahorita miramos lo del núcleo y eso que eso no estamos viendo aún entonces vemos la tierra ay perdón perdón listo dice la tierra es un planeta muy particular su corteza rocosa pero bajo esa cáscara sólida bueno que eso es la parte de la de la de la nitósfera ya ahorita la miramos como es la actualidad como es la tierra 500 kilómetros cierto a 500 kilómetros de altura está la exósfera está en contacto con el espacio exterior casi no hay aire aquí prácticamente no hay nada en 500 kilómetros a 80 kilómetros está la ionósfera como está cargada electricidad permite la transmisión de ondas de radio si pueden ver que vemos creo que esto es un satélite o si creo que es un satélite o no mesósfera hasta aquí llegan los meteoritos y se forman las auroras polares es decir a 80 kilómetros de altura en promedio vea que la temperatura va cambiando no aquí tiene 2500 grados centígrados pero entre la mesósfera y la ionósfera baja hasta 120 menos 120 grados centígrados es decir un frío extremo la estratosfera que es a una temperatura normal es a 50 grados es decir promedio para nosotros 50 kilómetros y ahí está la capa de ozono está compuesta por un gas que filtra la radiación en ultravioletas nocivas para los seres vivos y la tropósfera que es donde nosotros estamos si podemos ver que es la capa más importante para la vida terrestre ya que contiene los gases que la de la respiración allí se producen los fenómenos meteorológicos es decir en la última capa en la que estamos en la primera en la base tanto las lluvias sí como lo demás se forma ahí entonces uno dice oiga profe entonces el agua hasta donde se evapora pues alrededor de los 15 kilómetros a 50 kilómetros de altura que es donde se forma tanto la capa de ozono como los diferentes fenómenos meteorológicos como las demás lluvias listo hasta ahí alguna duda estimados estudiantes bien ahí hablamos entonces allá ah bueno entonces miremos qué pasa con la atmósfera qué pasaría si el planeta no tuviera atmósfera la 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 infografía no lo dice fácilmente bien la atmósfera es una capa gaseosa que permite la vida porque contiene los gases que respiramos pero además protege a la tierra de las radiaciones ultravioleta del sol que si llegaran a atravesarla ocasionarían daños en los seres vivos y aumentarían la temperatura y también actúa como un escudo ante el impacto de los meteoritos si la atmósfera no existiera nuestro planeta se vería tan agujereado y reseco como la luna usted puede ver si la atmósfera no existiera nuestro planeta sería así como la luna seco sin nada lleno de cráteres porque todo meteorito que entrara lo bombardearía y en cambio con la atmósfera es como hoy en día lo vemos un planeta totalmente habitable un planeta cómodo etcétera etcétera listo entonces qué más les puedo comentar de la parte de la atmósfera ya de la hidrósfera que también hemos leído quiero que leamos esto sí desde el espacio la tierra por favor hay un micrófono abierto y ustedes saben que deben tener los micrófonos abiertos cerrados mariana por favor ciérralo ya lo cerré desde el espacio la tierra se ve como una hermosa esfera de agua salpicada por fragmentos de territorio nuestro planeta es el único en todo el único en todo el sistema solar que por sus rasgos y de temperatura posee agua en sus tres estados hielo agua líquida y vapor listo entonces que lo tengan presente también y leo esto de la atmósfera la atmósfera es una capa de gases que envuelve la tierra y posibilita la vida tal como la conocemos actualmente está compuesta por un 78.05 de nitrógeno eso es lo que te comentaba con pablo la mayoría es nitrógeno en nuestra atmósfera aunque lo que respiramos es oxígeno un 20.95 de oxígeno un 0.03 de dióxido de carbono y vapor de agua y gases nobles en el 0.97 restante bueno gases nobles es decir los primeros de la tabla periódica como lo dijo juan pablo hidrógeno helio sí que son los más livianos bien si no me equivoco ustedes me ayudarán a si me estoy equivocando les agradezco que me me corrijan bien y leemos esta parte de la infografía sobre la formación de la tierra la forma sí gracias a los avances tecnológicos en la actualidad es evidente que la tierra tiene una forma casi esférica sin embargo hace algunos siglos cuando nadie había logrado dar una vuelta al mundo y no se habían inventado los satélites algunas personas muy observadoras empezaron a pensar que la tierra era redonda ustedes recordarán cristóbal colón dijo oiga la tierra redonda entonces le doy la vuelta a la tierra por atrás y llegó a lo que llamaba las indias a japón y toda esa zona pues se encontró con este continente bueno pero ya desde aquella época había personas que tenían presente que oiga la tierra a pesar de que la veamos plana la tierra si miramos por ejemplo al océano un barco cuando va navegando un barco no se pierde a lo largo sino se va hundiendo cada vez más lentamente es decir eso nos va dando cuenta de una leve caída de la curvatura de la tierra si hay un chat ya lo respondo una pista de la redondez de la tierra era el hecho de que los barcos bueno eso es lo que ya les había hecho bien tengo un chat de profe cree que algún día encuentren un planeta habitable claro juan pablo si no me equivoco yo ya le había dicho usted en una clase que hay muchos planetas en el espacio exterior y lo que se ha hecho es buscar las condiciones de la zona de habitabilidad recuerdan esa clase es decir se busca el espacio cerca a una estrella que no sea ni muy cerca ni muy lejos semejante a donde está la tierra en proporción al sol que sea el espacio donde el planeta pueda vivir como el nuestro para que dé vida entonces claro hay muchos planetas habitables otra cosa es que están muy lejos y están tan lejos que ahora apenas podemos decir allá están pero nunca podremos ir seguramente por lo lejos que están bien entonces hasta ahí alguna duda de la atmósfera alguna duda de la litósfera ah bueno antes de antes de pasar al centro de la tierra que esto pueden ver una subdivisión de la litósfera como pueden ver la litósfera es toda esta capa y encima de ella tenemos un dorsal que es decir la altura máxima de las montañas el dorsal oceánico que es decir las partes oceánicas que están entre montañas y comenzamos a ver diferentes partes de la litósfera que vamos a ver ahorita en la siguiente perdón en la siguiente parte de la guía entonces hasta aquí alguna duda estimados estudiantes de sexto grado los escucho no señor profe muchas gracias tengo un chat voy a revisarlo dice juan pablo continúa con la pregunta de la habitabilidad de los demás planetas no ya que había un pequeño vídeo y en él dice una gran variedad de planetas encontrados por la NASA con características de únicas como uno que en uno llueve diamante líquido otro en el que hay agua pero su profundidad es de miles de kilómetros hacia el fondo de la tierra sí claro como te decía recuerda que todo el planeta que esté en la zona de habitabilidad de una estrella puede presentar vida porque va a tener condiciones que no son extremas si nosotros fuéramos a mercurio a menos creo que es allá llueve pero como tú lo dices llueve es diamantes porque porque es un planeta tan cerca al sol y por la presión atmosférica que posee ese planeta tan cercano al sol el hierro que nosotros conocemos está en estado líquido la única es que los organismos se acostumbran a las temperaturas extremas pero hasta el momento no han sido capaces y en las nubes se el carbono si por la presión atmosférica se concentra y recuerden que un diamante la concentración de carbón cierto de carbono entonces el carbono se concentra y en vez de caer gotas de carbono caen diamantes formados por el choque en la atmósfera listo pero esas son condiciones extremas que no están en la habitabilidad si tú quieres hablar de vida en los planetas que tengan condiciones toca pensar en unos semejantes al de la tierra que bueno que si el agua no es lo que es el elemento líquido hablemos de titán la luna que está en júpiter que tiene es metano líquido entonces los los expertos se preguntan será que solamente en el agua es decir en el h2o es donde los microorganismos progresan o será que en otros líquidos que no sean tan abruptos como el metano si en un estado líquido claro está porque el metano aquí lo conocemos en estado gaseoso también podrán vivir microorganismos y evolucionar como pasó en nuestro planeta bueno eso es temática pero cierro esa temática juan pablo bueno y demás estudiantes si se les presentaba esa duda continúo la tierra desde adentro entonces ya hablamos de la tierra desde afuera que está la atmósfera que está la litósfera que está la hidrósfera y todo lo demás hasta aquí en esta primera página tienen que resolver este punto el punto 2 dos funciones que cumplen para la tierra y la vida la litósfera hidrósfera la atmósfera pueden una función de una una de otra y ya listo tienen que buscarme dos funciones listo esa es tarea ya de ustedes y explicar por qué ya digan es importante esta función porque gracias a esto bla bla ya esa es la tarea la tierra desde adentro ahora continúo la geofísica es la ciencia que se encarga del estudio de todos aquellos elementos y fenómenos que se relacionan con la estructura de la tierra esta ciencia también indaga acerca a perdón la baje perdón esta ciencia también indaga acerca de los procesos que tienen que ver con la historia de la evolución de nuestro planeta para conocer la estructura del planeta los científicos emplean estrategias como el estudio de las rocas que se encuentran en la superficie terrestre el análisis del magma que expulsan los volcanes y la y la observación del comportamiento de las ondas sísmicas generadas por las fuerzas internas de la tierra de esta manera han logrado establecer que el interior de la tierra está compuesto por tres grandes capas ojo debajo de la litósfera que son los primeros 10 kilómetros creo que es de nuestra superficie desde donde estamos parados hacia abajo ya hay tres capas que subdividen la tierra si cuáles son el núcleo el manto y la corteza el núcleo que está en todo el centro del manto que es la parte intermedia y la corteza entonces vamos a mirar primero cuál es el núcleo como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva nos muestra el núcleo interno se divide en dos núcleo interno y núcleo externo núcleo interno es la capa interna de la tierra se encuentra en estado sólido a pesar de que su temperatura sobrepasa los 2500 grados centígrados 2500 grados centígrados en nuestra superficie cualquier cosa estaría en estado líquido o gaseoso nada en sólido listo pero a lo que está en el interior tan recubierto a pesar de que sea caliente todo está tan concentrado que se mantiene sólido y gracias a eso en nuestro planeta posee calor porque nuestro planeta existe gracias a la luz y el calor del sol y gracias al calor interno que tiene eso es como yo como todo ser humano ahora les digo que nuestro planeta es como un ser vivo gracias al sol de afuera tenemos vitaminas que todos los días nos dan cierto y podemos ver pero internamente nuestro cuerpo también produce calor o no si no está haciendo sol pues yo tengo un calor obviamente me toca abrigarme para conservarlo pero también lo posee lo mismo en nuestro planeta en su interior tiene a 2500 grados centígrados su núcleo y ese núcleo está en estado sólido pero son muchos metales que están ahí concentrados y como están encerrados en las demás capas no pueden estar en estado líquido pero emanan calor y ese calor nutre al resto del planeta internamente bien está formado principalmente por hierro y níquel debido a las altas presiones el hierro permanece en estado sólido y el núcleo externo es decir la capa que cubre el núcleo interno zona donde el hierro se encuentra en estado líquido este material es un buen conductor de electricidad y circula a gran velocidad en su parte externa a causa de ello se producen corrientes eléctricas que dan origen al campo magnético de la tierra se recordarán que el campo magnético si es el magnetismo es uno de los tres tipos de energías que existen y cuando cogemos una brújula apuntará al norte porque el campo magnético de nuestro planeta está en este momento aproximadamente hacia el norte de nuestro planeta pero el campo magnético también puede cambiar pero es una temática que sé que si algún día la ven la profe herminda les va a explicar mejor que yo pero que quede claro quedémonos con esto en sociales el núcleo en la tierra se divide en núcleo interno y núcleo externo el núcleo interno dos mil quinientos grados centígrados estado sólido por la presión núcleo externo hierro en estado líquido que genera gran fuente de electricidad que genera el campo magnético de nuestro planeta listo bien hasta ahí no no vayamos a más y no me pregunten más porque la verdad prefiero no confundirlos listo o hay alguna pregunta de esto no señor profe quedémonos en esas partecitas y sé que después en en biología en esto a profundidad ven esta temática pero al menos que cuando le digan profe cuando le diga la profesora saben que es el campo magnético así es un campo de energía que se produce desde el centro de la tierra muy muy bien pepito si puso atención bien después de esas partes internas viene el manto que ustedes pueden ver que se subdivide en dos el manto inferior y el manto superior si como ustedes pueden ver vamos a leerlo el manto es la capa intermedia de la tierra rodea núcleo tiene un espesor estimado desde dos mil ochocientos kilómetros el manto está compuesto por dos partes el manto inferior el manto superior es decir el manto es toda esta zona que está después del núcleo tanto interno y externo que de aquí aquí tiene dos mil quinientos dos mil ochocientos kilómetros bueno entonces le damos está en con el manto inferior está en constante en contacto con el núcleo externo y se encuentra en estado sólido es decir el núcleo del planeta está en estado sólido el núcleo interno el núcleo externo es el hierro que recubre eso y está en estado líquido pero encima tiene el manto inferior que está en estado sólido y le da presión a ese núcleo para que no se derrame por el exceso de calor cierto y el manto superior está compuesto por materiales viscosos que se mueven lentamente esta capa tiene características sólidas que en conjunto con la torportesa terrestre forman la litósfera entonces cuando hablamos de la litósfera es la unión de la corteza y del manto superior es decir aquí ya podemos hablar de lava por ejemplo en el manto superior de esa lava volcánica que nosotros conocemos bien que tienen características líquidas pero a su vez sólidas y finalmente la corteza es la capa superficial de la tierra es una capa delgada de época de rocas sólidas puede ser de dos tipos la corteza oceánica que es la corteza del fondo de los océanos y la corteza continental es decir donde estamos parados que es la corteza de las zonas emergidas tiene una profundidad entre 20 y 40 kilómetros en los continentes y de unos 5 kilómetros en los fondos oceánicos entonces como ustedes pueden ver nuestro planeta es como nosotros si nosotros nos quitamos la piel tenemos una capa de grasa y demás cosita y después viene la carne y después de la carnecita vienen los huesos porque viene carne y venas y después los huesos lo mismo nuestro planeta tiene una serie de capas que esas capas es lo que hace que nuestro planeta sea lo que es bien entonces proyectaré la diapositiva para complementar lo que acabo de decir para que lo vean ahora miremos el interno el interior de la tierra la tierra es un planeta muy particular su corteza rocosa pero bajo esa cáscara sólida hay diversas capas cuya composición y estado varían considerablemente además está protegida por una esfera de aire que conforma la atmósfera y gran parte de superficie se haya cubierta de agua esto ya lo vimos y falta sólo lo interno entonces la corteza la corteza la capa más delgada de la tierra los continentes su profundidad llega hasta los 35 kilómetros y debajo de los océanos hasta los 10 kilómetros en general está formada por materiales livianos como los silicatos es decir como fue como silicatos una especie como lo que llamamos piedras creo que si mal no recuerdo una vez un geólogo me explicó eso y ya me olvidó bueno como ustedes pueden ver la subdivisión de la tierra si pudiéramos coger la tierra como una naranja como un melón mejor y partirlo nos daríamos cuenta que sería así el manto tiene una mayor proporción de hierro puede llegar a una temperatura de 1400 grados centígrados allí las rocas fundidas se mezclan con aire y se crea el máximo como lo que les decía en el manto exterior está la 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 lava que viene que emana de los volcanes el núcleo externo está formado por hierro y níquel en estado líquido el núcleo interno está formado por hierro sólido allí en la anterior nos decían que a 2500 y aquí a 3700 es decir quedémonos con que es una temperatura extrema listo y finalmente para cerrar la explicación ustedes ahora sí se pueden dar cuenta de las diferentes partes y si tomáramos una rebanada de la tierra esta rebanada de la que iría acá des en cuenta cómo podría ser bien entonces estimados estudiantes de sexto hay alguna pregunta para cerrar la clase entonces recuerden que de esta guía la primer página responder a dos preguntas pero la segunda es el mapa conceptual o sea que vamos a hacer el título capas de la tierra una breve presentación de las capas de la tierra chiquitica como bien les dije y después presentamos las partes y ahí están señaladas y tratamos de tomar toda esta información si podemos resumir algo lo resumimos mejor y ya eso es el mapa conceptual listo estimados estudiantes de sexto entonces recuerden lo que les dije en cuanto a los trabajos tanto individuales o grupales y nada quedo atento recuerden los horarios de entrega los modos de entrega y nada les deseo un feliz día espero que estemos bien me alegra poderlo saludar cuídense mucho y nada estamos hablando y pues esperemos a ver por último ustedes saben que después del 26 es decir después del otro lunes la idea es que estemos presencialmente hay que esperar la gobernación es la que decide eso porque pues nosotros como profesores estamos digamos así digamos la palabra amarrados o estamos supeditados la palabra supeditados pues estamos totalmente condicionados a lo que mande nuestra gobernación que ellos son nuestros jefes directos bien y pero pues cualquier cosa estaremos en contacto y se les avisará con tiempo bueno por ahora trabajemos así juiciosos y digámonos cuidando un abrazo y un feliz día que estén muy bien chao 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 profesor un feliz día a ustedes por asistir chao chao